Señor, vale más un día en tu sufrio, que dile en mi casa, que por hoy te amo, me busco ante ti, tu amor es mi amor de la vida, y es todo para mí. Tu amor es mejor que la vida, Señor, vale más un día en tu sangre, que dile en mi casa, que adoro y te amo, me busco ante ti. Tu amor es mejor que la vida, y es todo para mí. Tu amor es mejor que la vida, y es todo para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.